Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo la guía semanal de GTA V Online. Por fin tenemos una buena semana para ganar muchísimos millones. Para ver más guías como esta, antes de comenzar déjame un fuerte me gusta, suscríbete al canal. Y con esto dicho, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! Intenta buscarte uno que esté lo más centrado o lo más cerca a la ciudad posible. Yo por ejemplo tengo el de Chumash que me gusta mucho. Si no puedes comprarte de la granja, el del campo petrolero, el del desierto, uno de esos centrados son los mejores. Y por lo que son mejoras, lo único importante es el ahojamiento privado por 185.000 dólares para poder spawnear ahí cuando quieras. Un búnker lleno esta semana te va a estar pagando 2.150.000 dólares. 2,1 millones por el búnker lleno. Es un negocio pasivo, te vas al ordenador y puedes comprar suministros o robar suministros y de ahí te esperas a que se produzca tu producto. Lo único malo es que es un negocio muy tardado, tarda 12 horas en llenarse al completo. Así que tienes que estar durante el día mirando que los suministros están ahí produciéndose y al final del día haces la venta entera. 12 horas es mucho, pero recuerda que esas 12 horas que tardan en producirse es solo si tienes las mejoras. Es muy importante tener la mejora de equipo y la de personal 100%. Si no, te va a tardar mucho más de 12 horas, pero al final hazme caso que el dinero que te gastas en el búnker y mejoras lo vas a recuperar en uno o dos días, depende de lo que tardes. Pero en una venta lo tienes ya recuperado. A la hora de hacer la venta, como siempre, escoge el que más dinero pague en este caso, amigos, vender en Los Santos. Y si quieres vender solo, no te recomiendo que vendes más de un cuarto de la barra. Yo en mi caso tenía 500 mil dólares y me salió por suerte un Insurgent y ya está. Pero lógicamente si lo tienes todo lleno, vende con dos, tres amigos porque te va a costar bastante. Y si no tienes gente que te ayude para hacer esas ventas, pues no dudes más. Únete al Discord, es el director más activo de GTA Online, te unes en la descripción, tienes el enlace, vas a tu plataforma, escoges la que sea la tuya, Play, Xbox, PC. Y encontrarás a alguien 100% que te va a ayudar a hacer la venta del búnker. Únete totalmente gratis con el link de la descripción ya mismo. Como ya dijimos antes, la venta del búnker llena son 2,1 millones de dólares. Pero si eres una persona atrevida y quieres un poco más de dinero, puedes hacer la venta en una sesión pública. Y si tú haces una venta del búnker llena en una sesión de pública con mínimo 25 personas, estos 2,1 millones pasan a ser 3 millones de dólares. Ya que recuerda que dan un 2% de bonificación por cada persona que esté en tu sesión, hasta un 50% más. Y de esa forma, en esas 12 horas que se produce el búnker, después te va a estar generando 3 millonacos de dólares. Pero si no quieres hacerlo en públicas, aún así son 2,1 en sesión por invitación. Y si te compras el búnker, tienes que hacer esto 100%. Los contratos de la Monation, cada 48 minutos de la vida real, habrá un camión dentro del búnker. Que si lo conduces 2, 3 kilómetros a su lugar, te van a estar pagando 150.000 dólares cada vez. Eso, por ejemplo, mientras esperas al búnker a producirse, literalmente al final del día pueden ser millones de dólares. Es 150.000 cada 48 minutos, que equivale a 300.000 dólares en una hora y media y solo tienes que conducir durante 4 o 5 minutos. Así que el búnker es muy importante. Y si no tienes dinero para comprarte el búnker, si es aún comenzando, puedes hacer el nuevo modo adversario, asalto a Callo Perico. Es totalmente nuevo y hay mucha gente que lo está jugando. Es un tipo de batalla gigante, como un modo de Call of Duty ahí metido en el Callo Perico. Muy tocho, hasta un total de 30 jugadores. Y en este caso yo, hicimos una partida de 17, 18 minutos y nos pagaron 80.000 dólares. Y básicamente consiste en cómo controlar la zona. Es un poquito la gente que habéis jugado Battlefield V, por ejemplo, o Call of Duty. Tienes que empezar a por las primeras dos zonas o banderas. Y una vez las tengas controladas, se avanza a otro lugar. Hasta atacar la base final, digamos que en este caso es el complejo del rubio. Es un modo algo divertido, paga unos 7.000, 8.000 de RP por cada partida que hagas. Y a mí en este caso me dieron 82.000 dólares, que no está nada mal por unos 17, 18 minutos de partida. Si eres principiante te va a ir muy bien. Como podéis ver aquí en pantalla, partida ganador. Que la verdad que es un modo muy divertido si tienes amigos y tal. Está muy chulo, si no hay pública se mete mucha gente. 82.890 dólares. Y para acabar, un total de 7.200 de RP. Y como siempre, si estás buscando dinero y RP rápido, así un poquito rapidito. Puedes hacer el contrailog normal, el del how, el del RC bandito. Los narcopisos diarios, alijos de Geralt. Todos los logos morados que aparecen en el mapa. Y para acabar, por lo que son descuentos. Aprovecha el 40% de descuento en todas las armas MK2 y sus mejoras. Recuerda que las armas MK2 son muy útiles. Pero a veces están un poquito carillas. Así que si puedes aprovechar el descuento del 40% en todas estas armas. Aprovechalo 100% hasta el próximo jueves. Vehículos en descuento. No puedes ignorar el Night Shark en descuento. Un vehículo tochísimo. Uno de los mejores por solo 700.000. Y el Surgeon, un poco más barato por 400.000. Son dos vehículos armados tipo militares. Muy buenos. Y si te vas a Luxury Autos, recuerda pillarte. Si no lo tienes, el XA21. Porque está en descuento. Recuerda que no aparece en la tienda. Solo puedes comprar desde Luxury Autos. Es un super muy bueno que por fin está de vuelta en el juego. Solo durante esta semana. Y esto, chicos y chicas, es todo por el vídeo de la guía semanal de esta semana disponible. Hasta el próximo jueves por la mañana. Si te gustó este vídeo, que espero que sea el caso, no olvides apoyarlo con un me gusta. Suscríbete si aún no lo estás. Que es totalmente gratis. Y así no tienes que estar escribiendo CJP Mystic en YouTube cada dos por tres. Directamente aparecerá al entrar al YouTube. Un gran saludo. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.